Que se sienta, dale yomo pa' que se sienta Vamos a ver si esta bocina revienta Que se sienta, que se sienta Que se sienta, dale yomo pa' que se sienta Vamos a ver si esta bocina revienta Que se sienta, que se sienta Esta es men, transita en la tormenta Chica por la calle, este es lo que se comenta Por ello te llamo tres kilos, ten cuenta Dile al enemigo que puede coger cincuenta En la chola, dale yomo pa' que se joda Dime si esa gamica esta sola Dile que estoy loco por meterle la pistola En esa paqueta, que no sea boqueta Que no sea boqueta Dile que estés quieta, que yo voy subiendo Que este party de proporciones se esta saliendo Dile que tenga puente y camine derecha Que yo por la cobertadita la pide la esquina y la flecha Que se sienta Dale yomo pa' que se sienta Que se sienta Vamos a ver si esta cocinada revienta Que se sienta Que se sienta Que se sienta Y yo quiero que te llevo en mi envalo Si te pego más que te jalo en mi pelo Tú vas al suelo Ven, coge vuelo si te jugo en el duelo Tienes que en mi lele andan mal en tanto pelo Vuelo, tú me haces la vida y yo no te celo No me ves a fuego, yo no quiero body velo Besito y carramelo para color a de pelo Ven, dámelo Todo el envidioso, mames, me lo Todo el envidioso, mames, me lo Yo me la llevo en alta que me juego la carta Mira, a mí no me importa si comes una falta Vaya por donde vaya, yo por la marca en la raya Y la voy a ser mía que se sienta Y la voy a ser mía que se sienta Y la voy a ser mía que se sienta Y la voy a ser mía que la voy a ser mía Que la voy a ser mía que se sienta Estaba en coma Y yo no sabía ni qué hacer Me preguntaba Si yo me la quería comer Pero era grande Y hablaba diferente a mí Ahora entiendo Por eso te lo cuento a ti Estaba en coma Yo no sabía ni qué hacer Me preguntaba Si yo me la quería comer Pero era grande Y hablaba diferente a mí Ahora entiendo Por eso te lo cuento a ti Estaba en coma Yo no sabía ni qué hacer Me preguntaba Si yo me la quería comer Pero era grande Y hablaba diferente a mí Ahora entiendo Por eso te lo cuento a ti Mami Mami Tú no puedes picarnos Si nosotros se llamamos Y nosotros somos los que cubrimos La familia secreta Tú sabes Mientras ellos se toman Nosotros lo restamos Kid Poquito a poco te lo dije Te lo cuento a ti Estaba en coma La familia secreta La familia secreta